Vamos a empezar la noticia, vamos a sacar de toda la carnita la información. Oigan, les traigo buenas historias de esas que nos están en San El Sol, de esas que de repente nos dan un sacudidón y nos dicen, a ver, no hay que poner pretextos para alcanzar nuestros sueños, no hay que estarnos quejándonos de la vida, al contrario, hay que sacar la casta y salir adelante. Por eso les voy a contar la historia de Manuel Chimas. Manuel Chimas es un joven que trabajó por cuatro años como albañil para poder costearse su carrera de licenciado en enfermería. Vean nada más qué maravilla. Ahí estamos viendo precisamente en esta imagen a Manuel Chimas, este joven allá en Yucatán, que debido a las carencias que tenía en su casa, a todas estas dificultades económicas por las cuales atraviesan muchísimas personas en nuestro país, pues no fue un impedimento para este joven. Él trabajó mucho tiempo como albañil, ya se los platicaba, mezclando ahí con la pala, pegando tabique, pero al mismo tiempo estudiaba la licenciatura de enfermería. Después de cuatro años, ahí estaba compartiendo esta imagen con sus excompañeros de albañilería y ahora este joven ya es un enfermero titulado y ahora trabaja como enfermero independiente allá en Yucatán y también trabaja en un filtro de seguridad con toda esta pandemia del coronavirus. Vean qué maravilla. Querer es poder, amigo. Y el trabajo arduo siempre tiene recompensa. Para todos los estudios hay que tener pasión, hay que tener vocación, pero para la enfermería en específico hay que tener un corazón todavía 20 veces mayor. Nuestra señora Natalina Fernández no nos dejará mentir que ella estudió enfermería en sus inicios y tiene un corazónzote que la queremos abrazar todos los días. Exactamente, de muchísima vocación. Bien por este joven, un abrazo muy fuerte. Ahora dice Manuel, a mí me gustaría que ahora mis hermanos, los más pequeños, también sigan el ejemplo, que no los detenga nada, que cualquier obstáculo que se les presenta en la vida, pues saquen la casta y sigan adelante. Y así como yo, pues que cumplan sus sueños. Que así sea, mi mente. Oigan, ahora les voy a platicar. Generalmente dicen que no hay edad para ser feliz. Ahora, ¿qué dirían si les pregunto si creen que hay una edad para ser más infeliz? No sé si como tal, pero creo que en la adolescencia uno le encuentra pero a todo, ¿no? Sí, ¿verdad? No te das cuenta de lo que tienes hasta que ya no lo tienes. La juventud. Oigan, pues no, desafortunadamente no es la adolescencia. Y es que les voy a platicar de un estudio muy curioso, por así decirlo, de un economista que se llama David Blanchflower. Él hizo un estudio con cerca de medio millón de personas de más de 132 países que dice que sí, que efectivamente hay una edad en la que los seres humanos somos más infelices que en otras etapas de nuestra vida. Y él dice que este estudio señala que la edad clave es a los 47 años. Dice que este estudio reveló exactamente que a los 47 años los seres humanos presentamos más infelicidad que en otros años de nuestra vida. Dice que esto está muy arraigado en los genes del ser humano. Y esto pasa porque a esta edad, supuestamente este estudio, nos volvemos más realistas de la situación que estamos viviendo. Que ya nos damos cuenta qué sueños cumplimos, qué sueños no cumplimos. Un balance de la vida. Exactamente, como que empezamos a hacer un balance de lo que ya vivimos, de lo que nos falta. Y dice que a los 47 años nos llega como ese golpe de realidad y que es cuando somos más infelices. Aunque dice que esta situación se arregla por ahí de los 50 años porque también nos volvemos mucho más agradecidos. Que empezamos a hacer con esta balance. Dice, ok, si bien no cumplí mis sueños, que yo quería ser a lo mejor arquitecto desde chavito, o yo quería dedicarme a otra cosa o quería formar una familia, al final no lo hice. A los 50 años dices, pues bueno, pero tengo salud, tengo un trabajo. Sí, y empiezas a valorar lo que sí tienes. Lo que sí tienes. Entonces dice, a los 50 años, pues es cuando volvemos a ser como mucho más agradecidos. Pero la conclusión de este estudio es que a los 47 años, el ser humano, y es cuestión de genes, supuestamente de este estudio, que somos más infelices. Hay que preguntarle a Carlitos Arenas que hagan eso. El corazón envejece, el cuero es el que se arruga, hombre. Exactamente, en la edad es un estado mental. Y que sí se arruga, pero miren, seamos jóvenes de corazón, que el mundo ruene. Exactamente. También hay que ser agradecidos siempre, ¿no? Hay que ser agradecidos y levantarnos todos los días, estar aquí vivos y presentes. ¿Sabes qué ha pasado? Creo que ahora sí tenemos mayor conciencia del agradecimiento, como que antes la palabra no se usaba tanto, y hoy sí, hoy nos toca agradecer todo lo que tenemos. El COVID-19 nos dejó eso. Es una muy buena lección de esta pandemia, mi querido Chambi, así es. Pues esta es la información, que tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho. Igual, amigo. Cuídense, nos estamos viendo. Vamos a las famosas. ¡Vámonos!